Nos pide que lleguemos, si lo tienen bien, ponemos a consideración el orden del día de la reunión de hoy, con la mecánica que hemos llevado, un resumen de los puntos tratados en la última reunión, consideraciones del tema de responsabilidad de los servidores públicos, de particular, vinculados con faltas iniciativas graves, muchos de los posibles. Deben de tener por ahí una ficha, que es el documento donde estamos tratando de impactar las observaciones de la mesa para su revisión, si hay alguna adicción, algún comentario, lo vamos viendo. Después veríamos el tema de resumen de consideración del tribunal estatal y haríamos el último punto de lo que es el tema constitucional o la iniciativa constitucional y el régimen transitorio. Hacemos en cada uno de ellos un espacio para comentarios y asuntos generales. Gracias, señor presidente. No, 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 no. Ya en asuntos generales, hasta aquí con nosotros Samuel González, igual le podríamos remontar algunas de las cuestiones en donde hemos tenido más debate o más dudas, ¿no? Sí, claro que sí, lo podemos hacer, vamos, en asuntos generales podemos hacer un recuento de los temas y recibir la aportación con todos. Bueno, le pediría al iniciante apoyo que explicara el tema de las responsabilidades, los comentarios, las observaciones. Por favor, Inicio. Bueno, bienvenidos. Bueno, este es el resumen de las conclusiones a las que llevamos en el tema de la responsabilidad, la reunión anterior. Comentarles, primeramente, que si por ahí se nos pasa algo, no crean que no lo consideramos que fuera importante, sino que lo vamos a ir viendo también en un futuro, sobre todo relacionado con el tema de la ley. La primera propuesta que se hacía era los cambios relativos al título de este artículo correspondiente. Ahí se proponía que la redacción estaba un poquito confusa. en ese sentido, nosotros la comparamos aquí en la presentación esta con la Constitución Federal y vemos que es prácticamente, o bien, los mismos términos. Y luego hacemos un tercer comparativo con la de Puebla, en donde, pues, ahí prácticamente también es igual, nada más se le pone la I, lo que hablábamos, de la responsabilidad de los servidores públicos y particulares vinculados con cuentas administrativas de la resolución de la Constitución Federal. Se hacía ahí una aportación, pues, yo aplica, en el sentido de darle un poquito de mayor jerarquización al título. Por tal motivo, al final, veríamos la propuesta también para analizarla. Con relación a la segunda propuesta, que era también que se veía un poquito confuso los dos primeros párrafos de la iniciativa, ahí se hacía la propuesta, con relación al primer párrafo, primeramente, se hacía la propuesta de que se incluyeran también los particulares. Y, bueno, concluimos de que, en realidad, ahí no hay diarios particulares, ya que estos no están obligados a presentar su declaración patrimonial de intereses. Ese fue un tema de parte que se hizo a nivel federal cuando se hizo la reforma, los particulares no están obligados a esto. Y con relación al segundo párrafo, si consideramos, de alguna manera, la propuesta del licenciado de incluirlos, pues, porque si se habla de forma general, tanto de servidores públicos como de particulares. ¿Alguna pregunta, alguna consideración a esto? En cuanto a la tercera propuesta que se hacía, era que, sobre los integrantes del Comité de Protección Ciudadana, que son sujetos a un juicio político según la iniciativa que estamos analizando, por supuesto que nos llamó la atención, y nosotros, en el estudio que hicimos, pues, vemos primeramente que ni siquiera tienen fuego, ¿verdad? A nivel constitucional federal, estamos hablando que no nos contempla un sujeto de su juicio político. La cuarta propuesta que nos hacía era, sobre todo, integrar el concepto de intereses públicos fundamentales. Este, ese concepto lo hacía el licenciado Alvarado, este, en los términos de incluirlo en un glosario, el concepto para entender exactamente a qué nos estamos refiriendo, cuando estamos hablando de intereses públicos fundamentales. Nosotros consideramos que en el glosario de la ley respectiva se puede integrar sin ninguna dificultad, puesto que no lo encontramos en ninguna otra ley. La quinta propuesta, en el tema de la comisión de delitos, se hablaba sobre todo de lo relacionado con el crecimiento ilícito, que es un tema que ya vimos en el primer tema, de extinción de dominio, y, este, nosotros consideramos que de ninguna manera riñe con la propuesta que se hizo, con el artículo quinto, al contrario, lo viene a cumplimentar. Así que los términos están ahí en el cuadrito que les proporcionamos, aquí en la pantalla. Entonces, ya entrando a cómo redactaríamos, pues, sobre todo el título y la propuesta de aquí de la mesa, este, el título sería de la responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos y particulares vinculados con fracas administrativas a través de los depósitos de corrupción. Sí, me gustaría que se hiciera, pues, algún comentario en el sentido, por todo el licenciado Garnica, este, a ver que, pues, si, pues, si queda en términos que habíamos señalado, que habíamos platicado. Sí, estoy analizando del título de la responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos y particulares vinculados con fracas administrativas graves o hechos de corrupción. Ahí sí está jerarquizado, porque hablábamos de dos tipos de responsabilidad, de la responsabilidad del Estado patrimonial respecto a usuarios, por ejemplo, del servicio y ahora sí de los funcionarios. O sea, viene en cascada, viene en jerarquía. Creo que es correcto eso. Y luego, en el segundo párrafo, donde decíamos, la ley y demás normas conducentes sancionarán a los servidores públicos y particulares que incurren de responsabilidad frente al Estado, ajustándose a las siguientes prevenciones. De alguna manera, yo me llevé la inquietud la sesión pasada, me llevé la inquietud la sesión pasada porque habíamos dicho, bueno, ¿y cómo vamos a sancionar los particulares? ¿Cómo se podrían sancionar los particulares en una ley administrativa? Pero luego de una reflexión y de analizar ahí algunas cuestiones del derecho administrativo a nivel incluso federal, pues lo cierto es que los particulares sí participan en actividades propias del Estado sin ser funcionarios, sin recibir ningún monumento, salario, etcétera, etcétera, que los considerara como funcionarios. Y sí realizan determinadas actividades propias del Estado. Por ejemplo, las patentes que se les otorgan a los taxistas, camioneros, materialistas, banqueros, etcétera, etcétera, que dicen, bueno, ellos están realizando una función que es propia del Estado, pero no son funcionarios técnicamente por si no reciben una nómina. Pero sí pueden realizar en conjunto con algún funcionario un acto de corrupción. Entonces, sí es correcto involucrarlos. El problema es la sanción a los particulares. Y a lo mejor la sanción a los particulares podría estar vinculada con el hecho de, la sanción podría ser, dar vista al Ministerio Público, como decía Ingeniero Línguez. Esa puede ser la sanción en caso de advertir la posibilidad de la comisión de algún delito. O en su caso, la sanción, el retiro de una patente, el retiro de un permiso, el retiro de una facultad. Entonces, si es correcto, creo que después de un análisis más profundo, el incluir, y ahí está la razón, a los particulares dentro de esta ley. ¿Y eso aplicaría también para los comités y los consejos? Sí. Porque, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública, pues ahí se vota para el destino de los recursos federales, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor también incluir el que se les obligue a dejar el cargo, aunque sea un raro. Eso sería la idea. Eso sería la idea. La destitución honorífica, meritoria, de una licitación, por ejemplo, que se prestara en particulares a hacer determinados manejos de corrupción respecto de un determinado funcionario, pues esa sería la sanción. ¿Y una amonestación pública también, inclusive, para la publicación? Con independencia de la sanción penal, sí. Un pequeño comentario. Creo que me parece que la frase tiene que limitarse, porque lo que regula la ley general en materia de responsabilidades administrativas de los particulares y de los funcionarios en tema de anticorrupción es la participación de la empresa, ¿verdad?, o de la persona física en temas de corrupción. Pero hay otras formas de responsabilidad que puede tener un particular frente al Estado. Por ejemplo, la revocación de una concesión no necesariamente está sujeta a este tema, sino a la ley administrativa de concesiones y el otorgamiento de licencias. Tampoco iría por este tema. Aquí lo que dice la ley, la Constitución, me parece que es la participación de una empresa, por ejemplo, en un tema de corrupción cuando paga, en un tema de corrupción cuando mete los papeles que están falsificados. Y entonces, el tipo de responsabilidades administrativas que prevé la ley general, pues que es que esa persona sea sancionada con la imposibilidad de participar y por eso todo el procedimiento frente al tribunal. Entonces, el problema que yo veo a la hora de que leo esa frase es que me parece que esas son las únicas formas de responsabilidad de los particulares en temas administrativos. Y no lo son, porque hay otras que pueden estar sujetas a las responsabilidades, por ejemplo, del no pago de impuestos y otros elementos. O sea, si yo veo la frase que está ahí, la ley y demás normas conducentes sancionarán a los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, pero es en temas de corrupción, ahí tiene que tener el apellido, porque si no, parece que esas son las únicas. Entonces, ¿cómo adecuaríamos ahí esa propuesta? ¿Se refiere al título? Sí, al título, nada más, ¿por qué? Porque si no, yo me baso en el título de un abogado defensor y eso es lo que hay que estar cuidando, diría, no, pues la única forma que tienes de sancionarme y de exitarme la asociación es a través de ese proceso. Ese es el segundo parro, ¿no? Yo creo que no riñe si en otro ordenamiento ya está incluido una señora administrativa, inclusive un delito. O sea, no riñe la existencia de esta redacción que está con la existencia de otro ordenamiento, inclusive en un código penal o en algún catálogo de delitos. Yo creo que, pues sí sería, si es válido finalizarlo, de la redacción. Yo lo que quiero es que no pegamos en ser casuistas. No, 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 no. Mi sugerencia era precisamente, perdón, la sugerencia era precisamente especificarlo por eso, ¿verdad? Porque si no, son de los argumentos que vamos a dejar a los abogados para estar litigando en los puntos. Mientras seamos precisos, no hay que ser casuistas, pero sí precisos, ¿no? Porque es mi propuesta. Y también, a lo mejor, otra observación, en el sentido de, ya en el glosario, definir qué bases particulares, porque por particulares me da la idea exactamente de, son personas físicas y personas morales. Sí, en el glosario. Pues no sé si hay alguna otra pregunta sobre el tema. Bueno, tomamos nota, lo incluimos para hacer la modificación a esta ficha con estos nuevos elementos. Y pasaremos al siguiente tema, que es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. ¿Para revisar lo de la licenciada? Derivado de los comentarios y propuestas de la pregunta anterior, la primera propuesta fue que dicha figura gozara de una total independencia, toda vez que serán los que sancionen a los integrantes del Poder Ejecutivo, ya que no resulta tan consistente dejar como la atribución que los proponga el Gobernador del Estado. En este punto, debemos considerar que la reforma que contiene el Sistema Estatal Anticorrupción deriva tanto de la reforma a la Constitución Federal como de la Ley General de la Materia. En tal sentido, debemos destacar las disposiciones que regulan la forma en la que las entidades federativas deben regular sus sistemas locales y, sobre todo, las facultades que se determinan para cada orden de gobierno, así como para cada poder dentro de dichos órdenes. Sobre esta base, encontramos que el artículo, en sus transitorios, en el artículo séptimo, de la reforma de la Constitución Política, establece que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables las constituciones y leyes locales. Pues, en base a lo anterior, nos remitimos a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde encontramos que el artículo 36, fracción primera, establece la siguiente, artículo 36, las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo a las siguientes bases. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta ley otorga al Sistema Nacional. Entonces, resulta claro que la legislación general establece que en la integración de los sistemas locales deberán establecerse las facultades equivalentes a las que se establecen en el Sistema Nacional. En el caso que nos ocupa, en cuanto a la designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, debemos considerar entonces el mecanismo de designación que se establece en la Constitución Federal respecto a sus equivalentes. En tal sentido, encontramos que a nivel federal, para su designación, se realiza un esquema de coparticipación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Consideramos, atendiendo a las disposiciones señaladas, que debe regularse a nivel local con este mismo esquema de distribución de competencia para la designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativo, que es la facultad de titular del ejecutivo para nombrarlo y su ratificación por mayoría de las dos terceras partes del poder legislativo para su ratificación. En cuanto a la propuesta número 2, que se define el mecanismo en cuanto a la designación de los magistrados, los cuales serán designados por el gobernador y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, en el caso de que se obtengan las dos terceras partes requeridas, la posibilidad de una segunda vuelta o sería por una mayoría relativa. Esa fue la del comentario. En este tema, considerando lo vertido con anterioridad sobre las facultades para la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, encontramos que resulta conveniente la propuesta, ya que si bien, como se encuentra redactado actualmente, obliga a buscar un consenso, debemos considerar establecer un desarrollo en el que, respetando las facultades de nombramiento poder ejecutivo y ratificación poder legislativo, se encuentre regulado de manera que resuelva la problemática planteada. En el Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, en su artículo 137, establece que las votaciones para elección de funcionarios a que se refieren las reacciones 15 y 17 del artículo 64 que son sobre los magistrados de la Constitución que requieran de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura o de mayoría calificada por así ordenarse expresamente, podrán someterse a consideración de la Asamblea hasta por dos ocasiones en una misma sesión, si es que la votación primaria no alcanza el resultado que previene la ley. Si en la segunda ronda aún no se lograbe la votación requerida, se considerará rechazado el asunto tratándose de ternas de candidatos que no alcanzaron la votación señalada en los párrafos anteriores de este artículo. El Congreso la devolverá para el efecto de que se integre una nueva terna de la cual deberá surgir el nombramiento. La nueva terna deberá estar integrada por lo menos con dos candidatos diferentes a los que integrarán la terna anterior. Esa es una hipótesis y existe otra en el artículo 113 de la Constitución del Estado en sus dos últimos párrafos que establece que el gobernador propondrá para su ratificación al Congreso a una de las personas que hayan obtenido las primeras 10 lugares en el concurso de oposición. La ratificación se efectuará dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta. En caso de que el Congreso no resolviera en dicho plazo ocupará el cargo la persona propuesta por el gobernador. Cuando el Congreso rechace la propuesta el gobernador enviará una nueva de entre las personas a que se refiere el cárrafo anterior. Si esta segunda propuesta fuera rechazada el Congreso nombrará a la persona que designe el gobernador de entre los restantes. Cabe señalar que la redacción vigente en la Constitución ha sido retomada en los mismos términos de la iniciativa que en los próximos días será aprobada en motivo de las modificaciones al Poder Judicial y a su Consejo de la Judicatura. Considerando estas bases y manteniendo las facultades existentes y señaladas en la ley general pudiera incorporarse un mecanismo en el que se estableciera un plazo perentorio del Poder Legislativo para que llevara a cabo la ratificación o no de los magistrados nombrados por el Poder Ejecutivo. Así mismo se podría establecer el mecanismo para que en caso de que la propuesta del Ejecutivo no fuera aprobada dentro del dicho plazo mandar otra propuesta la cual en caso de no ser tampoco aprobada le permite al gobernador nombrar un tercero el cual el Poder Legislativo estaría obligado a ratificar. Pues esas son las propuestas ya en la comisión del Lira pero pues ahí está en la mano. ¿Algún comentario? Gracias. Disculpándome insistencia. Si bien la ley suplina adecuada en cuanto a la integración de posiciones no conlleva el mecanismo de designación y la insistencia obedece precisamente que si bien en el Ejecutivo federal quien se lo toco profesionalmente o legalmente las facultades para notar a los magistrados yo pienso que si estamos en la posibilidad en el Estado de Chihuahua la integración de atribuciones no conlleva el mecanismo de designación de analizar vías alternas o mecanismos distintos recordemos que este tribunal fue la principal fuente de controversia va a ser contra el Poder Ejecutivo del Estado quien propiamente va a designarnos y yo creo que en este sentido el conservar o tener la posibilidad de tener una independencia plena de quienes en el determinado momento van a realizar una función jurisdiccional propiamente contra el Poder Ejecutivo o donde el Poder Ejecutivo es parte pues yo creo que sería una innovación importante en el Estado de Chihuahua buscar el mecanismo alternativo de ahí que derivara que derivan nuestra insistencia de pues desvincularlo analizar un poco las facultades que va a tener el consejo o el pequeño consejo de la Judicatura Estatal de reciente y ver si de alguna manera podemos vincularlo con el comportamiento también de estos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa está con mi comentario y es básicamente derivado de la argumentación de que viene así porque debe de tener la misma integración de atribuciones lo que yo considero es que no riñe con el mecanismo de designación de no me acuerdo a lo mejor se podría considerar usar la acción ciudadana o la coordinación del sistema anticorrupción como mecanismo como lo propusimos en el tema de la asignación de fiscal recordando todo esto nuestra intención es que quede lo más claro posible plasmado como insumo para la comisión para que lo tenga estas observaciones algún otro comentario sobre este tema en particular entonces pasaríamos al punto número 3 del orden del día una exposición de tema de régimen transitorio de parte de la Secretaría Técnica la licenciada Aguilar Hola buenos días bueno el último tema que nos faltaba analizar son los artículos transitorios de la iniciativa entonces aquí los traemos en la presentación en algunos tengo ahí como algunas observaciones ya se las voy a ir comentando bueno el primero es el presidente presentará en vigor la que es siguiente de su publicación en el periodo suficiente del gobierno del estado bueno nosotros aquí nada más tenemos una modificación a este primer transitorio para incluir lo que viene en el artículo 202 de la constitución política del estado de que se debe dar para su aprobación a los ayuntamientos y ya una vez que la mayoría de los ayuntamientos lo aprueben pues ahora sí que se haga la declaración por parte del gobierno del estado y ya una vez esto que se publique en el periodo oficial del estado ok y luego en el artículo transitorio segundo dice que en un plazo mayor a 90 días naturales a partir de la promulgación de este decreto el comercio del estado debe expir las leyes considerarse el mismo y adecuar la legislación existente como ya lo habíamos comentado en las primeras reuniones dijimos que nuestra fecha límite para aprobar las leyes es el 18 de julio de 2017 entonces consideramos que se debe dejar este plazo como son bastantes las leyes que se tienen que crear y que se tienen que aprobar incluir el máximo que tenemos que es el día o sea que no exceda un plazo que no exceda el 18 de julio de este mismo año para expedir las leyes y adecuar las leyes existentes y luego en el artículo tercero se establece en lo relativo a la fiscalización y control de recursos públicos continuará aplicándose la legislación vigente al entrar en vigor de este decreto hasta en tanto entre en vigor las leyes y ecuaciones normativas a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente decreto las que tenemos que crear y las que tenemos que adecuar entonces básicamente en este transitorio después para que en los temas que ya se estén desarrollando las responsabilidades administrativas de los servidores públicos se van hasta que se concluyan se van a seguir aplicando obviamente las leyes que ahorita están vigentes no las nuevas que se van a crear y luego y luego en el cuarto es básicamente también salvando los derechos de los procedimientos legales administrativos y demás asuntos que se encuentran en trámite que también se van a concluir con las leyes vigentes y no con las nuevas que van a entrar en vigor y luego en el artículo quinto se dice que el titular de la Secretaría encargada del control interno del poder ejecutivo del estado así como los titulares de los órganos internos de control estatales municipales y de los organismos constitucionalmente autónomos que se encuentran en las funciones a la entrada en vigor del presente decreto van a continuar en su encargo en los términos en los que fueron nombrados aquí este transitorio consideramos que todavía el tema del órgano interno de control de cómo se van a nombrar los estatales y los municipales que ya lo habíamos discutido en la mesa creemos que este transitorio tiene que salir adecuado a lo que se decía en el tema del órgano interno de control a lo mejor ahorita ponerlo así con esa reacción que viene en la iniciativa pues es un poco precipitado porque todavía no sabemos cómo va a quedar en sí el órgano interno de control estatal y pues el municipal entonces ya nada más al momento de que se decida pues modificar el artículo transitorio y luego el sexto es para la adecuada implementación de las reformas y adiciones a que se refiere el presente decreto deberán considerarse las previsiones de recursos humanos materiales y financieros a que haya lugar ok bueno este punto también es muy importante porque estamos hablando del presupuesto entonces creemos que una cosa es que vamos a aprobar las leyes antes del 18 de julio pero tenemos que checar cuando van a entrar en vigencia estas mismas leyes o sea si las vamos a poner en vigencia el día siguiente de su publicación en el periódico o que nosotros es lo que proponemos primero ver o sea antes de decir cuando van a entrar en vigencia pues nuestros presupuestos o sea precisamente los recursos humanos materiales y financieros para darles una cosa para darles la vigencia de cuánto nos vamos a poner pues a que ya entre en vigor y luego el séptimo es el poder legislativo realizar las adecuaciones necesarias a la ley para crear la fiscalía de combate de la corrupción el octavo es el comercio del estado nombrar a los magistrados del tribunal estatal de justicia administrativa para el funcionamiento correcto del tribunal en un plazo no mayor a 40 días al entrar en vigor de los leyes a que se refiere el transitorio segundo del presidente de decreto bueno en este transitorio también ahorita que estamos viendo el tema del tribunal de justicia administrativa pues también este transitorio se tiene que adecuar a la manera en la como que decíamos que se van a nombrar los magistrados que tal y ahí tenemos como tenemos que decidirlo entonces ya el transitorio pues también se tiene que adecuar a lo que se decida y el noveno es todas las disposiciones que se pongan al presidente de decreto quedan denogadas entonces básicamente es pues para que tengan conocimiento como que para concluir con la iniciativa pero también dejando en claro que los transitorios pues obviamente van a tener que sufrir modificaciones a lo que se apruebe y a necesitar nada más en atención a la situación de los presupuestos la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios nos marca en su artículo 16 que toda iniciativa de ley o decreto siempre deberá ir acompañada de este presupuesto para verificar que no transgreda el principio de balance presupuestario esto siempre no debemos dejar de observarlo entonces es importante que se vea con antenación esta situación y para no dejar de lado esta legislación que está vigente entre abril de 2016 estoy creo que es la fecha en el que un profigo y esta situación la veíamos nosotros desde el punto de vista de la implementación del tribunal de cuestión administrativa nosotros en las primeras reuniones el tribunal señaló acerca de la necesidad real de implementar un tribunal de cuestión administrativa toda vez que en la experiencia nosotros vemos que la carga de trabajo real en materia administrativa es muy poca también es así como ya lo comentó el licenciado en alguna ocasión genera una carga en materia civil dado que no realmente no hay un impacto grande de trabajo en materia administrativa y el mismo artículo 16 nos da una salvedad en esta situación que si bien la entidad federativa no cuenta con un presupuesto suficiente para cubrir esta implementación como se ha manejado aquí por mandato general existe la salvedad de que si no no se cuenta con este presupuesto pueda eximirse por momento la implementación de este tribunal bueno yo creo que una de las entidades que está más limitada en la capacidad de generar el sistema anticorrupción es el Estado de Chihuahua igual que Veracruz porque las sentencias que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a cuando se puede legislar a mi me parece que son tajantes no se puede legislar antes del día 19 de julio de 2017 para Chihuahua porque la sentencia y la leemos con precisión del caso de la acción de la inconstitucionalidad sobre Chihuahua y sobre Veracruz dicen hasta que entren en vigor las tres leyes es tajante la resolución judicial en otros estados pues puede interpretarse ¿verdad? si lo que lo que aplica para Chihuahua o para Veracruz es aplicable a ese Estado o no ¿verdad? por el principio de la relatividad de las sentencias pero si ustedes tienen una sentencia de la corte que dice que no pueden legislar en materia de anticorrupción hasta que entren en vigor las tres leyes y legislan antes los pueden acusar de desacato al Congreso del Estado de Chihuahua porque lo están haciendo con anterioridad a esa fecha eso no quiere decir que no se puedan preparar las leyes y todo lo que están avanzando pero tienen ese elemento en el cual pues el Congreso del Estado de Chihuahua sí puede ser acusado de desacato si legisla antes de lo que dice la sentencia de manera tajante me parece a mí entonces esa es una limitación que yo veo para el caso el artículo cuarto transitorio de la Constitución les da 180 días para legislar a los Estados a partir de la entrada en vigor de las leyes eso quiere decir que tendrían para hacer las leyes hasta enero del 2018 ¿verdad? ya pasó el término de la Constitución no, no es que la Constitución en el artículo cuarto transitorio si quieren leando lo leemos juntos dice el momento a partir de la entrada en vigor de las leyes generales y eso fue lo que definió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Chihuahua que el momento es en el que entran las tres leyes generales entonces es tajante es a partir de ese momento en el que es a partir de ese momento en el que entran en vigor las las tres leyes y empiezan a contar los 180 días ¿ok? y eso sería interpretable en otro estado ¿verdad? pero no en su caso déjenme decirles cómo nosotros tuvimos conocimiento de estas cosas ¿verdad? en diciembre pasado justamente platicando con el secretario del ministro Láñez antiguo secretario de la ministra Olga que fue el que redactó el proyecto ¿verdad? dijo no se puede resumbrar en el caso de Chihuahua hasta que entren en vigor de las tres leyes y ahí así está nos lo platicó incluso antes de que saliera publicada la resolución ¿verdad? y la resolución efectivamente dice eso que estamos comentando entonces si el cuarto transitorio dice a partir de la entrada en vigor de las leyes generales se refiere interpretado por este asunto a partir de me parece a mí julio del 2017 y son los 180 días que empiezan a correr a partir de ese momento porque es lo que está ahí digo ya he visto errores constitucionales también por ejemplo en la constitución del DF dice que la entrada en vigor de la constitución que tiene todo el entramado anticorrupción ¿verdad? es el 1 de septiembre de 2018 tampoco cumple con esta discusión constitucional porque es el término de la ley general es exactamente ese que fijó la sentencia de la de la corte y ahí estarían pues los 180 días estarían pasándose en el caso de la constitución del del distrito federal entonces bueno esto ¿por qué tiene importancia? tiene una importancia central un poco por lo que decía usted si yo soy un particular y a mí me van a aplicar la ley la nueva ley general anticorrupción y la ley de responsabilidades del estado de 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 Chihuahua ¿verdad? y por ejemplo no existe un tribunal que cumpla con las características de la constitución pues cualquier sanción que me apliquen va a ser dada por órgano incompetente ¿verdad? yo creo ¿cuál va a ser mi primer concepto de violación? pues que que no está constituido como dice la constitución va a tener problemas incluso va a tener problemas en el momento de la entrada en vigor porque la extensión de la de la responsabilidad a las leyes anteriores sin que me proteja es decir por una sanción de la contraloría ¿verdad? supongamos que la contraloría de la del estado la Secretaría de la Función Pública o la auditoría de la del del estado me sanción a mí Samuel González por haber participado en un concurso de 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 asignación de de un contrato aquí en el estado de Chihuahua y me sanciona ¿yo cuál va a ser mi primer elemento de 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 la legado? pues que no me sancionaron conforme a las al debido proceso que está en la constitución entonces si tiene problemas si es bien importante que se tomen las políticas creo que ustedes están haciendo lo correcto y a mí me parece que lo correcto es dejar pasar el término hasta el día 18 de julio y a partir de ese día pueden publicar preparar todo y publicar lo más pronto posible las leyes para hacer las las cosas todos los elementos que están en el modelo pero hacerlo antes tiene un riesgo constitucional muy alto para este congreso porque los pueden acusar de desacato nada más ni nada menos porque si es tajante la la sentencia dice hasta que entren en vigor las tres leyes y vuelvo a decir eso es opinable en el caso de otros estados pero no de Chihuahua con riesgo es opinable pero no de Chihuahua y no de Veracruz porque ahí si las sentencias alineadas dicen exactamente eso entonces ese es un punto que yo pondría y si la necesidad de ver todo el proceso de implementación porque de lo contrario no van a poder sancionar a los particulares que cometan actos y la distinción entre faltas graves y faltas leves que está ahí en la constitución bueno pues las faltas leves se seguirán aplicando por la función pública o por la auditoría superior en su caso ¿verdad? como están documentados pero si se trata de faltas graves que traen aparejadas sanciones más fuertes en la parte administrativa pues sí la gente se va a defender con con todo ¿verdad? ok entonces nada más su propuesta sería que voy a volver a proyectar mi presentación del artículo segundo no dejarlo como límite hasta antes del 18 de julio sino ponerle que no se publicaran a partir del 18 de julio o sea aquí sería más bien en un no sé bueno aquí se tendría que modificar la reacción pero sería a partir del 19 de julio del 2017 el Congreso del Estado deberá tener seis meses a que se refiere el artículo cuarto y no después de y no después de más bien sí sí bueno más bien creo que no debes de poner la fecha mínima ¿no? sino ya desde que tú salgas la cuenta del 19 de adelante pues poner el real paso hasta qué día pero a partir del 19 porque si no a partir del 19 sí digo no o sea eso ya lo sabríamos ya lo sabrían ustedes pero se merece raro que que en un transitórico no podrán entrar a vigor hasta a partir de tanto no de la fecha hasta el límite hasta que lo puedes porque si serán los 180 días a partir del 19 pero si no lo pones pues le da oportunidad de publicarlo el 17 es que deben administrar sus tiempos para publicarlo el 19 hay que administrarlo pasarlo por todos los congresos de los estados se publica el 19 y luego las otras leyes si yo por la redacción creo que deberían ser nomás el límite que tienen en ese sentido ayer el senado nos salieron algunas notas en donde habla que 16 estados se rezagan en el cumplimiento de la ley de corrupción sería bueno que se analizara el reporte que hace la comisión de corrupción del senado entonces voy a hacer un exhorto porque yo creo que no existe un rezago hasta que nos afecte la fecha también se me hace tanto violenta la opinión de la comisión y este y pues si nos deja en mal como estado como incumpliendo cuando no ha habido un rezago pues estamos todavía en el sentido oficialmente yo creo que si habría que notificarlo al senado tengo esta sentencia de la suprema corte que dice tal cosa ¿verdad? aún y cuando no hay sentencia usted es muy inteligente así es y si usted es trito se ve se ve ayer salieron algunas notas de reforma sin embargo sin embargo ¿algún otro comentario? en el transitorio 8 le damos por favor no sé qué tan propio sea la última parte cuando dice con eso les estaba nombrada la magistral para funcionamiento correcto del tribunal en un plazo no mayor de 40 días con las propuestas que para tal efecto como que pues ya eso lo tiene la propia ley ¿no? y debería creo terminar hasta donde dice decreto punto porque lo otro porque lo otro ya es la propia ley como que estaremos siguiendo aquí solamente es una cuestión de los pastillerías yo también sería prudente hacer una nota para el artículo que estamos discutiendo anteriormente en la exposición de motivos hacer una mención de la sentencia nada más como propuesta usted tiene esa sentencia usted la tiene ¿no? para enviarla todo lo que le quito sí en ese sentido era mi propuesta para enviar esa es la acción de 85 y 85 así es esas dos que ya tenemos ahí ya hemos dejado una copia ¿verdad? sí distribuirla y tendríamos algunas posibilidades una de ellas es el congreso del estado de Chihuahua hiciera una opinión constructiva una opinión constructiva nada más constructiva ahora sí a la comisión del senado en relación con la acción de inconstitucionalidad para decirle entonces ¿qué hacemos? ¿sí? pero opinión constructiva y luego darle nosotros una verificada de eso para ver si explícitamente habla de las tres leyes generales o se refirió a la ley general de corrupción la cual se está diciendo perfecto si la tenemos en la electrónica si no ya la hablamos vamos a la primera electrónica podría decir sí bueno perfecto ¿algún otro comentario? en el régimen transitorio bueno pasaríamos entonces al en el mismo sentido de realizar la consulta aunque yo pensaba en no sé en el mismo sentido de hacer la consulta pero yo pensaba creo que resolvió la segunda sala la acción de inconstitucionalidad el pleno el pleno este hacer la aclaración ahí y decir porque creo que se extralimita la corte es decir y es una medida por el claro entonces pedir la opinión era en ese sentido y realizar un presupuestal que me parece importante porque no solamente son tres magistrados hay que darle secretarios así como que las finanzas del estado no están en su mejor momento ese es el punto grande gracias perfecto bueno se toma nota pasaremos al punto número 5 asuntos generales me han comentado que querían hacer el uso de la palabra el senador se muere muchas gracias nada más un comentario porque quería comentar con ustedes un poco del proceso de extinción de dominio y la legislación de Chihuahua yo creo que es importante analizar el origen del artículo 122 de la constitución como lo redactamos quien lo redactó en esta parte y cuáles han sido los efectos que ha tenido el artículo 122 de la constitución a partir de las interpretaciones también de la suprema corte de justicia de la nación en la materia verdad entonces lo primero que hay que decir es cuál es el origen de la institución de extinción de dominio de dónde surge y si estaba comprendido antes o no ya en nuestra legislación verdad y el artículo 122 de la constitución evidentemente toma la expresión colombiana extinción de dominio pero en realidad es lo que los norteamericanos llaman civil asset forfeiture es decir la confiscación el aseguramiento el retiro del dominio por vía civil no penal si ustedes revisan los códigos civiles del país que obviamente derivan de la tradición francesa y antes humana pues todos atienden a un principio básico que es que está prohibido enriquecerse del ilícito y el gran problema es que nuestros ministerios públicos en México no están habituados a las constituciones civiles nunca he visto yo que el ministerio público federal y estatal cumpla con su función de hacer todas las acciones que en materia civil tiene el código civil y si ustedes ponen la palabra ilícito en el código civil verán ustedes que hay una cantidad muy importante de acciones civiles que podría ejercer el ministerio público del estado y de la federación nunca lo ha hecho yo no conozco ninguna acción que haya intentado sin embargo en los estados unidos es un asunto continuo verdad el que los los ministerios públicos utilicen las acciones civiles para el cumplimiento de objetivos que tienen que ver con la política crimina como el evitar que se enriquezca a una persona del ilícito entonces cuando en el año 2008 se introdujo la figura del y se redactó el artículo 22 el 122 de la constitución a mi me tocó participar en la redacción y hay una gran discusión en torno al tema de la extensión del dominio eso es una figura excepcional o no lo es debo admitir que nos equivocamos en la redacción ¿cómo fue mi sentido? de la redacción aquí está ahí está ya perdón muchas gracias fíjense bien como en el artículo 22 de la constitución hemos puesto distintos aspectos que regulan la digamos lo que no se considera confiscación de un este lo que no se considera confiscación de bienes ¿verdad? en primer lugar obviamente las multas o impuestos para el pago de impuestos ¿verdad? luego una que ni siquiera está regulada de manera real por ninguna legislación que yo conozca ¿verdad? ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito esa de ahí ni siquiera está regulada de manera directa pueden por ejemplo la ley de la ley de víctimas puede traer un poco la ley general de víctimas puede traer un poco de esa regulación pero no existe una regulación de ese dispositivo constitucional luego el enriquecimiento ilícito ¿verdad? la que ordene la la tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito esta figura aparece desde el año 82 en nuestra constitución y ahí se quedó y luego lo que dice el abandono de bienes ¿verdad? las autoridades de procuraduría general de la república y de las procuradurías del estado utilizan mucho más el abandono de bienes porque es más simple que la figura de extinción de dominio ¿qué es el abandono de bienes? pues cuando una persona le es notificada que su bien está asegurado por la procuraduría y no se opone de manera clara en los primeros 90 días hábiles a partir de la notificación pierde el bien a favor del estado y eso se utiliza eso es muy fácil de utilizar y se ha utilizado desde los 200 millones de chenlín y yegón ¿verdad? de dólares hasta otros elementos como figura y luego viene justamente la extinción de dominio fíjense bien como la extinción de dominio mexicano es al mismo tiempo más amplia y más estrecha más amplia en un sentido y más estrecha en otro sentido que la extinción de dominio colombiana ¿verdad? porque la extinción de dominio colombiana se ha extendido prácticamente a cualquier enriquecimiento ilícito de funcionario o de particular y esa es la causa ahora la extinción de dominio mexicana no está tan extendida en lo que tiene que ver con delito y ahorita les voy a explicar por qué de acuerdo al artículo 22 de la constitución primero ¿cuál es la diferencia? ¿por qué se llama extinción de dominio? porque los bienes no han formado parte del patrimonio del que los tutela una casa puede estar intitulada a mi nombre pero si es producto del delito de secuestro ¿yo qué soy? el mero poseedor de la casa ¿verdad? ¿por qué soy el mero poseedor de la casa? porque de acuerdo al código civil que es el que regula los bienes yo cuando adquiero la propiedad de una casa cuando prescribe el delito que me dio el producto del delito y 10 años después en el caso de secuestro la ley general de secuestro significa que el secuestro es imprescriptible ¿verdad? entonces si es imprescriptible nunca voy a ser el dueño de la casa si me prueban que es producto del delito ¿verdad? entonces no me están atacando la propiedad la propiedad está protegida por el artículo 21 de la convención americana de derechos humanos pero si la propiedad está regulada en el código me dice que yo no soy aunque tengo un título de dueño yo verdaderamente no soy el dueño sino el poseedor la extinción de dominio ¿qué es lo que hace? pues me quita el dominio del bien pero no la propiedad porque yo nunca he sido propietario aunque tengo un título de propietario no lo he sido si ustedes ven hay cuatro fracciones la fracción A ¿verdad? los bienes que sean instrumento objeto o producto del delito aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal pero existan elementos suficientes para acreditar que el hecho ilícito sucedió ¿verdad? ejemplo una persona trae en su coche 100 kilos de marihuana cocaína y la persona sale huyendo y muere ¿verdad? jamás le van a poder determinar la responsabilidad penal porque para que haya responsabilidad penal se requiere que la persona esté vida sin embargo el hecho ilícito si sucedió y ese vehículo que es es instrumento del delito ¿verdad? o en el caso del producto del secuestro el secuestro existió se pagó el rescate murió el secuestrador pero la casa sigue siendo ¿qué? la casa sigue siendo un producto del delito ¿verdad? entonces para eso se utiliza la primera parte de ese asunto la fracción B aquellos que sean instrumento objeto producto del delito pero que no hayan sido utilizados o destinados pero que hayan sido utilizados a ocultar o mezclar bienes o productos del delito siempre y cuando se reúnan los extremos del artículo anterior ¿qué quiere decir esto? pues que una persona tiene un terreno propiedad de su familia y ahí por ejemplo mete el producto del delito de secuestro lo utiliza para construir un edificio ahí están mezclándose los bienes y se sigue ese principio ahora le pido por favor el D nos brincamos del C al D y ahorita les voy a decir por qué nos brincamos del C a D porque el C tiene una naturaleza completamente distinta aquellos que estén intitulados a nombre de tercero pero existen suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado de estos delitos se comporta como dueño este es el testaferrato yo pongo los bienes a nombre de una persona distinta de mía cuando yo cometí los delitos de secuestro para ocultar el origen del bien y fíjense bien ahí tiene una confusión porque habla de delitos patrimoniales yo puse la frase de delitos patrimoniales en la confusión o de delincuencia organizada y sin embargo fíjense el párrafo primero limita si regresamos al primer párrafo limita el asunto a un cierto tipo de delitos procederá en los casos de delincuencia organizada delitos contra la salud secuestro robo de vehículos trata de personas y ahora se agrega en la reforma anticorrupción enriquecimiento ilícito de nuevo respecto de los bienes siguientes ese pedazo lo puso el PAN en su momento en el año 2008 teniéndole miedo a la figura el embajador de presidencia de la república teniéndole miedo a la figura y era entendible en ese momento el porqué ahora la fracción C si me permiten tiene una naturaleza completamente distinta fíjense bien no es propiamente hablando una extinción de dominio porque ahí si hay propiedad y ahí tiene problemas de inconstitucionalidad que no pasarían si se aplica la ley a rajatabla como lo está aplicando el gobierno del Distrito Federal por los criterios de la Corte Europea Interamericana de Derechos Humanos ahí es mi familia es la propietaria de este bien desde hace 100 años el bien es lícito pero hay una persona un tercero que lo utiliza para como instrumento del delito y su dueño dice aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo el bien es de origen que lícito está en mi familia desde hace 100 años sin embargo un tercero lo utiliza y en consecuencia ya cae en la protección del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos en los otros casos no porque nunca fue propietario aquí si es propietario y me vas a quitar el bien claro la propiedad está sujeta a limitaciones ¿verdad? pero para que eso cumpla los criterios que la propia Corte ha determinado tengo yo que agregarle a esta fracción el criterio de proporcionalidad al daño causado porque de lo contrario no lo haría fíjense bien esta fracción no existe en la extinción de dominio de Colombia es una carga a la propiedad igual que es una carga al pago de contribuciones o impuestos esa es la naturaleza que está ahí sin embargo tiene que tener proporcionalidad es decir tiene que ver con la actitud de la persona si yo si a mí llega una persona y me pide que le preste mi vehículo ¿verdad? para transportar un secuestrado mi vehículo es lícito yo lo pagué lo estoy pagando ¿verdad? pero si se lo presto y lo utilizan para transportar un secuestrado yo caigo en ese supuesto y la responsabilidad la carga que me ponen sobre esto tiene que ser proporcional ¿en qué medida yo contribuía al ilícito? y entonces si se justifica me puedes quitar todo pero si es una falta menor no podrías llegarme por ejemplo a quitarme mi casa en este supuesto entonces aquí lo que le falta a la constitución es el principio de proporcionalidad para que pueda cumplir realmente con los objetivos de la convención americana de derechos humanos entonces fíjense bien no es una medida excepcional está en el código civil desde 1800 no es una medida excepcional la extinción de dominio está en el código civil desde hace muchos años ¿requiero la extinción de dominio para quitarle la propiedad a una persona? no puedo usar las instituciones del derecho civil ¿verdad? el código civil con ministerios públicos entrenados para usar las instituciones que están ahí y llego a los mismos resultados esta es una vía por eso lo dice ahí no penal es tajante que te dice no penal y sin embargo yo lo entiendo es una institución extraordinariamente difícil de comprender porque nuestros funcionarios públicos particularmente los ministerios públicos pues no han sido entrenados en este en este proceso y no los vamos a ir entrenados así acabo de estar con esto concluyo recientemente en un seminario en la en el senado de la república porque obviamente las instituciones internacionales desde UNODC hasta los otros órganos internacionales ven que no estamos cumpliendo nuestras metas en la utilización de la extinción de dominio ¿verdad? y entonces están de nuevo presionando para cambiar todo el artículo 22 de la constitución y tienen razón no sabemos aplicar la extinción de dominio ni justificarla en este sentido que yo les estoy diciendo sin embargo tú puedes tocar el artículo 22 de la constitución las veces que se nos dé la gana ¿verdad? al constituyente permanente desde luego y el resultado va a ser exactamente el mismo ¿por qué la suprema corte de justicia de la nación ya determinó que en materia de interpretación administrativa ¿verdad? todo el derecho penal todo el derecho sancionado rigen las reglas del derecho penal ¿verdad? es decir rigen el principio de inocencia y rigen todos los otros elementos del derecho penal de corte clásico y esta es una institución que no tiene vuelvo a decir la naturaleza de sanción salvo en la fracción tercera la C ¿verdad? las demás es una mera declaración de fe tú no eres el propietario no puedes ser el propietario porque a pesar de que está a tu nombre es producto del delito de secuestro y en consecuencia nunca fue tuyo ¿verdad? entonces no es una sanción es una consecuencia jurídica entonces creo que es importante este asunto con todo gusto colaboramos para desarrollar en su leito algunos principios de mejora ¿verdad? nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con la ley del decreto federal como la ley estatal conocemos las sentencias pero el mayor proceso para poderse aplicar tanto en esto como en corrupción es la capacitación de los servidores públicos y de los propios jueces que la tienen que tomar para que no les dé miedo ¿verdad? porque piensan estamos quitando la propiedad y no se trata de un problema de propiedad sino de mera posesión ¿sabe? hay varios proyectos para modificar esta parte del artículo 22 la senadora Pilar Ortega ha trabajado varios ¿verdad? para ampliar las causales pero el problema mayor como les digo está en el proceso de interpretación por eso hay otras también versiones de modificación de este artículo 22 pues muchísimas gracias todo toda esta explicación vamos a plasmar es el reconocimiento de las Comisiones Unidas si hubiera algún otro asunto general ¿verdad? más de corte de la administración ¿cuál es la mecánica? ¿van a pintar todo lo que se vestir en un documento parecido al de las columnas ¿verdad? y lo van a circular igual para dar una repasada final a ver si se vea algo ¿cuál es? sí de hecho era un punto de asuntos generales que quería comentar varias cosas primero las Comisiones Unidas acordaron la realización de esta mesa técnica para analizar la iniciativa de reforma constitucional cosa que hemos hecho durante estas reuniones ¿qué es lo que sigue? bueno hemos estado elaborando estas fichas vamos a darles otra revisada a la luz de las grabaciones que se hicieron a la luz de esta última reunión y estaríamos circulando ese documento ¿sí? para asegurarnos de que vaya en los mejores vamos que refleje de la mejor manera posible lo que se dijo ahora ahora bien lo podemos hacer en las columnas lo que pasa es que hay algunos temas donde no hay una definición y eso creo que exactamente no es si se podía llegar a una definición perfecto pero si no a las comisiones le damos los insumos la opción A la B la C y lo circulamos y una vez que tengamos el visto bueno de parte de todos ustedes que no hay alguna observación ya lo podemos hacer llegar a la comisión creo que tenemos buen tiempo ahora tenemos que entregarle esto a la comisión ahorita ya no tenemos insumos no hay iniciativas todavía de las leyes secundarias lo que lo que tenemos que hacer es preguntarle nosotros como secretaría técnica preguntarle a las comisiones unidas bueno ahora que hacemos con la mesa técnica aquí está seguramente digo las mesas técnicas se tendrá esta mesa técnica se tendrá que volver a reactivar nada más que si tenemos que preguntarle a las comisiones cuándo aquí está el primer insumo por lo que nos encargaron aquí está y habíamos comentado que había por ahí la posibilidad de un foro en estos días a lo que voy es que tendríamos que esperar a que las comisiones nos nos digan bueno a ver vamos a acordar y vamos a reactivar una vez que tengamos posiblemente ya algunas de los proyectos o antes verdad o sea nada más que dependemos lo que quiero comentar es que dependemos ahora sí ya de un acuerdo de un nuevo acuerdo de las comisiones unidas para cuál va a ser el seguimiento lo que sí es que cuando cuando posteriormente trabajemos el dictamen también yo creo que va a ser muy conveniente que lo lo volvamos a circular el proyecto del dictamen de reforma de la institución un me sentí nomás hacer una nota Samuel y un grupo de colaboradores a través de la oficina de la ONU ya tienen hechas las siete leyes proyectos muy avanzados que están en un 90% que obviamente se dejaron un sumo interesante para ver sin el afán de influenciarse sino más bien de dar una propuesta de trabajo entonces eso lo venimos trabajando desde un mes y más tiempo y entonces sería interesante colaborar en ese sentido para que se lo comentaran a la vez y luego también tengo entendido que son abiertas las condiciones de las comisiones yo creo que además también aparte de circular los documentos sería interesante que los mantuvieran a tanto cuando se reúnen para poder las anunciar ¿verdad? obviamente con la boca caerita pero para entender los mismos debates que ellos tienen y poder hacer mucho más la discusión de la misma técnica si claro los compromisos para concluir serían los siguientes si les parece como secretaria técnica revisamos estas fichas y las volvemos en circulo esperamos de parte de todos los miembros de esta mesa sus últimas observaciones las plasmamos le hacemos llegar esta información a las comisiones unidas les decimos también les informamos porque bueno estamos levantando pues una minuta de las reuniones les informamos de estas estos insumos también que tienen sobre proyectos de las leyes secundarias estaríamos nosotros atentos pues a la decisión de estas comisiones cuando se juntarían con gusto les mandamos invitación para la reunión la reunión de la de esta bueno esta siguiente o esta inminente reunión de las comisiones unidas para que puedan ustedes asistir son públicas y esperaríamos en esa reunión tener unas nuevas definiciones bueno ahora sí que viene hacia adelante ahí están los insumos seguramente van a a estudiarse por parte de cada uno de los grupos parlamentarios se va a empezar a trabajar un proyecto de dictamen y cuando son opciones A, B, C pues la comisión irá definiendo pues vamos por la A por la B Exactamente y bueno ese proyecto de dictamen que lo conozcan ustedes también todo esto es muy abierto muy transparente entendemos que las definiciones pues las hacen las comisiones pero toda esta información muy valiosa muy rica que se ha vertido aquí y que esperamos de parte de la Secretaría poderla tener pues la capacidad de poderla transmitir de la mejor manera posible le sirva a las comisiones para definir entonces esta sería por lo pronto en esta primera etapa la última reunión que tendríamos ¿sí? los estaríamos por los antecedentes que acabo de comentar los estaríamos convocando ya sea para la reunión de la comisión o si la atención dice bueno pues adelante arranquense con la segunda parte los vamos convocando ¿habría otra otra última reunión ya con todo el documento para ver si hay alguna misión bueno si si les parece estaba pensando en enviárselos enviárselos por favor pero con todo gusto con todo gusto estamos no sé si ¿qué les parece si nos daríamos si nos damos un poquito más más de tiempo para poderlo en una semana en una semana yo creo que incluso sería bueno el tiempo que se dé del momento en el que nos lo hagan llegar a que nos juntemos para así dar el tiempo de dar una idea y ya proponer las últimas cuestiones entiendo pues yo creo que nosotros bueno pudiéramos estar en condiciones del viernes tal vez o el lunes estar haciendo hacerles llegar el lunes el otro lunes una semana como dicen el lunes el miércoles dos en quince días el miércoles ocho el miércoles ocho de marzo ¿es ocho? es ocho de marzo el día de la mujer y no sé los eventos disponibles debe haber bastantes el jueves bueno chicos puede ser el martes o el jueves yo les estoy notificando por qué ¿el martes siete? el martes bueno el martes tenemos el jueves el lunes el lunes seis el lunes seis el lunes seis el viernes diez el viernes diez el viernes diez ¿les parece? si es posible el viernes o si no tal vez bueno lunes de todos modos si estaríamos con bastante tiempo si no hay algún otro compañeros ausentes sintiendo el proceso por el que pasa la Unitaria Superior del Estado pero me parece que es un invitado muy importante en el sistema anticorrupción entonces sí compartirles los trabajos de la mesa y invitarlos tal vez ya estén en posibilidades porque hay compañeros muy valiosos desde la óptica de la fiscalización si les mandamos invitación pero igual les vuelvo a mandar invitación porque no asistió nadie a lo mejor ahí este a través de el estado Soto si que me pudieran contactar directamente y enviarle el teléfono bueno pues muchísimas gracias muchas gracias con más mencionar que agradecemos mucho la participación la verdad que este ha sido un muy enriquecedor de proceso y este y bueno en este caso nosotros lo recorremos yo creo que si es un ejemplo de apertura muy muy interesante agradecemos mucho la palabra que nos permite participar gracias 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 gracias